Es martes de Estudiambre con Bolo Hernández, el fundador y director de Estudiambre, el principal medio de comunicación de los jóvenes a nivel nacional con sede en Sonora, por supuesto que sí. Ya te extrañábamos, ¿dónde andabas, mi estimado? Chamba, chamba, un martes chamba y otro los chamacos, entonces... ¿Chamba? Chamba, ¿no? Y esa chamba es muy... si me rajo, la Carla me regaña. No, qué bueno, yo también te había regañado. Primero la familia, te felicito. Así es, así es. Lo demás puede esperar, todo puede esperar. Menos la familia, exactamente. Así que qué bueno, qué bueno que no viniste, ya, cancelado, no lo vamos a decir. A ver, confía en los jóvenes en los candidatos políticos que cambian de partido cada elección. En los chapulines, pues. Así es. Ya no se sabe, ahora anda el Gibran, a ver si podemos hablar de Gibran, que era el crítico del PRIAN, luego Morena, se peleó con el AMLO y ahora Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, o sea... Y Alejandra Barrales, o sea, ya... Alejandra Barrales y Sandra Cuevas. Sí, la Sandra Cuevas. Entonces, primero en la mañana sacamos una encuesta que decía, confías en los políticos que cambian, cada elección cambian de partido para buscar una candidatura. O sea, y el 96% puso que no, y el 4% puso que sí. O sea, dices, tú ese 4% yo creo que son los jóvenes que trabajan en, a lo mejor en algún partido político o que su candidato, o que su partido político recibió ese candidato, ¿no? Y luego en la tarde sale la noticia esta de Movimiento Ciudadano que dice que recibe a estas personas, a estos nuevos perfiles, y ahí cambió un poquito, pero no tanto. O sea, dice, está bien que cambien de partido para ser candidatos. Entonces, 11% dijo que sí, y el 89% dice que no. Entonces, dices tú, ¿cómo los jóvenes van a confiar en alguien o en un... Ahí le veo más... Yo le echo más la culpa al partido, ¿no? Que lo recibe. O sea, y quita la oportunidad a personas que a lo mejor ya tienen años trabajando en ese partido, y que llega alguien de otro partido porque no le dieron una candidatura que quería, y lo meten, y a los demás, pues los mandas a la fregada, ¿no? O sea, creo que se me hace algo, pues la vida no es color de rosas, ¿no? Es gacha, pero siento yo que están dejando a perfiles que a lo mejor pudieran ser nuevos o pudieran ser nuevas oportunidades para que los jóvenes se empapen o crean, o pelen un poquito a la política, que es lo que tú y yo siempre hemos dicho. O sea, no participan los jóvenes. Pues, ¿y cómo van a participar si ven a una persona que está de aquí, de acá, de acá y de acá? O sea, si tú te vas a la iniciativa privada y una persona está cambiando tanto de trabajo, la contratas. Da la imagen de inestabilidad, ¿no? Por supuesto. Uno se fija primero en Corriculum, a ver, ¿cuánto duraste aquí? ¿Por qué? ¿Por qué duraste nomás tres meses, seis meses, luego un año? Y tienes diez trabajos en tres años. O sea, pues, ¿qué hubo el que hubo? O en cinco. Por ejemplo, sí, ese es un dato, por supuesto que sí. Y sobre todo, ¿de dónde vienes, no? Sí, pues. O sea, ¿por qué si antes defendías antes a capa de espada un proyecto, ahora te vienes para acá y vas a defenderlo a capa de espada nomás así de... Es por tu interés único, ¿no? Porque es único ese interés, no es interés de que le vaya a favorecer a la gente. Y los jóvenes se dan cuenta de eso, Luis Alberto. O sea, platicamos y dice la gente, o sea, si esa es la nueva política, pues, o sea, ¿qué onda, pues? ¿Te refieres a por Movimiento Ciudadano? Sí, por Movimiento Ciudadano y por todo lo que se ha manejado, que es una forma nueva de hacer política para que los jóvenes, para que esto y para el otro, y en todos los partidos, pues, reciben a todo mundo y que, ¿qué gole? Y es que no es una nueva forma de hacer política. O sea, exactamente. Están reciclando lo que hace y hacía el PRI o el PAN, e incluso Morena también, son los que no lo aceptan. Y no aceptar errores tampoco es una nueva forma de hacer política. Y si te tengo que creer a ti ahora, porque estás o en Morena o en Movimiento Ciudadano y cuando estabas en el PRI o el PAN decías todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Pero es que así son, por eso. Hay que impulsar mucho que la gente vea. Porque cuando son oposición es una cosa muy diferente a cuando son gobierno. Ah, pero cuando llegan a ser gobierno, si lo hacen ellos, está bien. Exactamente. No importa cuando leas esto, veas esto. Sí, o sea, la incongruencia es como que, si te pones a pensar, es lo número uno de los políticos. Ser incongruentes, pues, entonces... Pero como se van a hablar a un Movimiento Ciudadano también, como es un Movimiento Ciudadano, está bien. Ajá. Le explico. Claro, es que está bien. Está bien. Los malos son los de enfrente. Ajá. O los que no nos creen. O los que no nos creen. Y si me criticas, tú estás mal y eres también alguien que está detrás de ti. Exactamente. Traes agenda. Traes agenda. Lo mismo que hizo Jorge Álvarez Maynes cuando le sacamos nosotros los videos, fuimos... Ya lo había sacado Carolina Rocha primero. Y después lo sacamos en Twitter en X. Sí. Me sacaba desde Sonora y él se enojó y dijo, la maquinaria de Mario Fabio Beltrón se activó en Ciudad de México y en Sonora, pero vamos, contestando como la vieja política. No se están diferenciando mucho. Y de hecho, de ese caso que tú dices, nosotros publicamos una encuesta y dijimos, oye, se te hace bien que los políticos... O sea, una cosa es la política y otra cosa es que te estés echando tus cheves con tus amigos, que no tienen nada de malo en un partido. Pero, ¿para qué mezclas? Me explico. O sea, y resultó que a los jóvenes tampoco les gusta eso, pues. O sea, esa forma tan, a lo mejor, retadora, tan así de llevar las cosas. Y luego después como que todos los demás que compartimos la información, que a eso nos dedicamos, somos los culpables. Entonces, ahí es cuando dices tú, ok, entonces imagínate que tú y yo vayamos por la vida echándole la culpa a la gente por las cosas que nosotros no hicimos bien. Pues entonces estamos haciendo, pues lo mismo, o sea, nomás somos víctimas. Pues entonces nadie quiere resolver, todos los demás tienen la culpa. Entonces, ¿cómo los jóvenes? Yo hablo con ellos y platico ahí en la Universidad de Sonora y en Estudiambre, pues, con mi equipo. Y dicen, es que, o sea, ¿cómo les vas a creer, pues? Esa es la bronca, o sea, y ellos creen que la gente sí los cree, sí les cree, pues. Y porque lo siguen. Muchas veces son acarreados, muchas veces tienen que, porque les pagan. O sea, hay que decir las cosas como son, pues. Pero la gente piensa, o sea, la gente, perdón, los estudiantes, se dan cuenta de eso. Los estudiantes están en contra de los chapulines. Es de ir, ajá, de eso. Que quede claro. Que quede clarísimo. Los estudiantes están en contra de los chapulines y están en contra también de que les estén mintiendo. Exactamente. Les pueden pagar para ir a un evento o para salir en la foto. Pero todo eso tiene razón, Bolo Hernández. Mina y afecta a la hora de ir a votar. La gente, por eso, cree menos en la política cada vez y sale menos a votar. Por este tipo de actos. Exactamente. Porque, oye, pues antes estabas en el PRI del PAN y decías que todo estaba mal. Y decías que el Movimiento Ciudadano estaba mal. Pero ahora que estás aquí está bien. Pero antes estabas en Movimiento Ciudadano, pero ahora estás en Morena, pero todo está bien. Entonces confunden a la gente y la gente dice, pues, ¿por qué tengo que estar creyendo, hermano? Exactamente. Entonces, a ver, opción nueva. Exactamente. O a ver, a lo que sigue. Pero están desprestigiando a la política y mucho. Y como dices, no asumen la crítica, no asumen el error. Exactamente. Si yo me equivoco y tú lo publicaste, tú estás mal porque lo publicaste. Sí, así es. Y bueno, no importa cuando veas esto. No importa cuando veas esto, eso va a pasar. Y entonces, como tú dices, se distraen en otras cosas los políticos que ahorita te venía escuchando. Traen otra distracción, pero no los pelan, pues. O sea, y la verdad, la verdad, el joven, este joven, que son los jóvenes que ya son, no son jóvenes pandemia, son los pospandemia. Ya andan emprendiendo, ya andan viendo que un solo trabajo no les alcanza para nomás vivir. Necesitan otro ingreso. O sea, ya están ellos, los pospandemia, ya están más alertas, pues. Entonces, no es tan fácil decirles, jugarles el dedo en la boca de, oh, sí, ta, ta, ta. No. Estos morros vienen y vienen con todo a buscar quién les va a ayudar a salir adelante. Porque los tiempos no están fáciles. Tú y yo nos damos cuenta. Porque tenemos negocio. Y cada vez es más difícil y todo. Y cada vez hay más competencia. Pero estos morros, que nosotros estamos mucho en contacto con Sociedad de Emprendedores, de la Universidad de Sonora, con otros colectivos de jóvenes, nos estamos dando cuenta que sí quieren participar, pero quieren sacar a la gente que no les funciona. Pues, o sea, no le hacen, ellos están dando cuenta quién les está mintiendo y no. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Así lo dices. Pues ahí está el análisis con Polo Hernández, director de Estudihambre. Los jóvenes no confían en los chapulines políticos. Ojo, Movimiento Ciudadano, eso no es la nueva política. Así que no vengan con cosas. No confían. Hay que ser auténticos. Y aquí cabe la máxima exactamente. ¿Qué para triunfar en este mundo? Siempre cuando voy a dar conferencia con los jóvenes lo digo. Auténtico. No copies. No imites. Sé único. De o da o genera. Produce algo diferente. Diferente. Y acepta tus errores. Acepta tus errores. Es muy difícil. Pues parece que en política mexicana sí. Sí. Porque todos se quieren parecer a todos, ¿no? O sea, los chapulines, todo lo que critican. Está mal si ellos no lo hacen. Porque cuando ellos son gobierno, está bien. Sí. Y cuando ellos son candidatos, está bien. Y si lo publica un medio, chayotero vendido. La maquinaria. Sí. Lo mismo. Lo mismo de siempre. Por esta nueva política. Gracias, Bolo. Qué buen análisis.